Rico, de hecho, vamos a la investigación especial, porque esta semana estamos hablando del impacto que viven aquellas personas que han sufrido una lesión cerebral. Hoy conoceremos la historia de Don José. Vea. La historia de Don José Un dolor intenso de cabeza y vómitos los sorprendieron. ¿Señor? Lo llevó al hospital. Él me llevó, él me llevó al seguro. Llegó al hospital y según el relato, los médicos le diagnosticaron una intoxicación alimentaria. Lo mandaron a su casa en Apopa. Ahí la situación empeoró. Está bien. Eso ya cuando llevamos a la casa, me volvió, comenzó, pero me dolía más, más fuerte, me dolía más fuerte. Y no, 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 hijo, no, papá, vamos, vámonos. Le realizaron un TAC y le encontraron un aneurisma cerebral, una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que éste sobresalga. Uno de los riesgos, no detectarlo a tiempo. Ahora bien, cuando comienzas con un dolor desconocido, que realmente no es el que te da frecuentemente intenso, súbito, que se va un poco hacia el cuello, que sientes adormecimiento, mareo, vértigo, incluso que comienzas con vómitos. Porque a veces la gente, las personas lo relacionan con problemas gastrointestinales. Y no es así, es un síntoma cardinal en los problemas de un infarto cerebral, de un hemorragio intracerebral. Dolor de cabeza, vómitos, vértigos, parálisis, disminución, trastornos en el habla, son muy frecuentes encontrarlos. Segundo riesgo, si tras la ruptura no hay una atención especializada. En un gran porcentaje de los pacientes se puede recuperar completamente, si llegas en dos, tres, cuatro horas. Pero en muchos, a veces solo les ayudamos a que esas secuelas sean menos importantes. Y en un porcentaje no los podemos ni siquiera rescatar y terminan falleciendo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo. Al recuperar la conciencia, don José no era el mismo. Él no podía hablar, entonces se le evaluó acá y se le empezó a dar las terapias en todas las áreas. Y comenzó la rehabilitación. No se pierda la serie. Ricardo González, Investigación Especial.